El próximo 24 de abril todas las comunidades deberán elegir el presidente de la Junta de Acción Comunal. En Tienda 9 están listos para recibir este proceso por parte de la comunidad. La invitación recordemos que a nivel nacional, en todos los barrios, los corregimientos, para que las comunidades hagan ejercicio de este derecho tan importante como es la elección de juntaciones comunales, ya que este es el mecanismo para conseguir los recursos, los medios, para que la empresa privada, la pública, llegue en beneficio a las comunidades. La invitación pasa el 24 de abril.